Soy enamorada. ¡Churra! ¡Familia bonita! ¡Qué bárbaro! ¡Hay el récord histórico de Redditor! ¡Enamorando a los redes! ¡Adiós! ¡Santamos los 10 de Jalopave! ¡Está en una edición! Y les cuento que la banda adictiva sigue en los primeros lugares de popularidad con sus canciones, Escondidos. ¡Es un hitazo esa canción! ¡Uy, eso suena delicioso! ¡Y saludos a toda la gente que nos vende! ¡Berbeso! ¡Gracias por su mensaje! ¡Y continúen con nosotros porque tenemos mucho más para ustedes!